Integrantes, jóvenes y adultos de la Iglesia La Luz del Mundo de la Colonia Las Palmas llevaron a cabo actividades en pro del medio ambiente en el Día Internacional de la Tierra. Fue en el Parque Deportivo Casas Blancas, donde se organizaron para recoger basura, cortar la maleza de los pisos, banquetas y cortar césped de las áreas verdes. Nosotros somos de la Iglesia La Luz del Mundo. Nuestro motivo es manifestar una de las enseñanzas del apóstol de Jesucristo, que es cuidar, amar y respetar nuestra tierra. Es por eso que la juventud del día de hoy se reúne para hacer una actividad de limpieza. Asimismo, plantaron árboles de tipo frutales, los cuales fungen un papel importante en nuestro planeta, proporcionando oxígeno, sombra y fruto. Estas acciones se realizan con el propósito de devolverle a la tierra lo que le pertenece, recordando que pequeñas acciones generan grandes resultados. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News, Elba Linares.